Música Ahora mismo estoy aquí En el cielo rodeado de amor De ángeles hermosos Que sonríen conmigo de gozo Existe un lenguaje universal Que habla siempre sin sonido Que emplea un lenguaje misterioso Que nos hace entender Al silencio Invita siempre a la reflexión Es como sin música una canción Que canta alguien cada día Y que hace que se escuche Al silencio Ahora mismo estoy aquí En el cielo rodeado de amor De ángeles hermosos Que sonríen conmigo de gozo Cada ángel tiene la misma cara Lo dicen todos sin decir nada No abren la boca Mas se escucha El sonido más bello Del silencio Mi alma ha encontrado la felicidad No hace falta que grite Se puede notar Encontré la esencia de mi ser La encontré sin buscar En el silencio Ahora mismo estoy aquí En el cielo rodeado de amor De ángeles hermosos Sonríen conmigo de gozo Existe un lenguaje universal Que habla siempre sin sonido Que emplea un lenguaje misterioso Que nos hace entender Al silencio Ahora mismo estoy aquí En el cielo rodeado de amor Dos ángeles hermosos Sonríen conmigo de gozo